La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no es que vio Se derribó el sentimiento Tuve una vida, trate De ignorar cómo dolías Más haberme conformado Al tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía ¿Cómo dice? A ver, todos juntos Que agonía Más haberme conformado Más haberme conformado